que nuestros hijos y que nuestras hijas tengan una buena autoestima es una de las cosas que más nos preocupan a los padres y a las madres y tenemos que pensar que nosotros como sus adultos de referencia aquí tenemos un poder impresionante porque cuando los niños son muy chiquititos todavía no tienen desarrollado ese auto concepto esa imagen que tienen de ellos mismos al final qué significa la palabra autoestima auto es yo y estima sería un poquito cuánto me quiero y va a estar muy relacionada con esa imagen que tengo de mí mismo de mí misma para esto va a ser fundamental lo primero todo cómo nos dirigimos a ellos esa primera imagen en base a que la van a formar a las verbalizaciones que los adultos les estamos dando así por ejemplo si lo que le estamos diciendo es que tú eres un bicho es que eres un trasto es que eres malo qué es lo que va a ocurrir que se van a quedar con esas frases y ya no partimos de una buena base para formar la autoestima evidentemente hay que corregir lo que han hecho mal pero siempre yendo al dato concreto mira has hecho mal que has tirado los juguetes y ahora los tenemos que recoger pero cuidado con utilizar estas etiquetas porque si no los niños lo viven como que esto es algo inherente a mí inherente a mi personalidad y que no lo voy a cambiar no se puede cambiar así que lo primero de todo cuál es el tipo de lenguaje que estamos hablando con ellos porque ellos si nos damos cuenta cuando los niños son pequeñitos el lenguaje tampoco está interiorizado cuando empiezan a hablar luego les vemos que ese lenguaje interior no lo tienen que están jugando y están por ejemplo con su coche y por aquí viene el camino unidad porque porque no tienen el lenguaje interiorizado lo interiorizarán después en torno a los cuatro años más o menos 4 o 5 a depender un poquito de ese niño de esa niña luego lo primero de todo cuidado con lo como hablamos con ellos cuidado con la imagen que les damos y también aquí vamos a utilizar muchísimo el juego porque porque a través del juego también se potencia la autoestima cuando el niño juega que es lo que ocurre que se siente seguro que se siente capaz porque porque yo soy quien dirige el juego y yo soy quien he decidido que es que los coches van en esta posición y que van uno detrás de otro o no que aquí están los rojos que aquí están los azules entonces es importante no cambiarles el juego si vamos y nos explican les podemos decir ah y porque estás jugando así y reforzarles las ideas que ellas han ellos han podido tener por muy peregrinas que nos parezcan de no pero que los coches no pueden estar en la azotea si no tenías un ascensor no en absoluto te dejo y te digo vale me parece una idea genial estupenda vamos a dejar que jueguen que elijan ellos los juegos porque se van a sentir seguros eso va a ser muy importante un ejercicio que también podemos hacer con ellos es este de aquí que os he traído que es el bote de las esencias esto lo podemos hacer pues depende también un poquito de la edad del niño o de la niña el objetivo sería cogemos un bote cualquiera que tengamos por la cocina y podemos dedicarnos una tarde de manualidades para que para recortar pues papeles con colores con formas yo los he recortado con formas de estrellas pero estrellas nubes lo que cada uno quiera nos da igual cuál es lo importante que cada vez que veamos algo que nuestro hijo nuestra hija ha hecho bien o de lo que estemos orgullosos que es lo que vamos a hacer vamos a coger y lo vamos a escribir en el papel y vamos a poner bueno pues colaborador excelente poniendo la mesa o una nota buenísima en matemáticas o qué bien ha resuelto un problema que ha habido con este amiguito o con esta amiguita y he visto que ha empatizado lo escribimos y lo vamos metiendo todo en el bote que el niño o la niña es más mayor también le podemos decir que lo escriban ellos y que ellos mismos sean conscientes de esas cosas buenas de esos puntos fuertes que tienen para que para que lo vayan escribiendo y de vez en cuando que hacemos con el bote pues lo abrimos y vamos leyendo esto es algo que les encanta a los niños ya las niñas venga a ver qué hay en este bote tuyo de las esencias saque un sobresaliente haciendo el pino que lo tuve que practicar muchísimo porque era muy difícil o conseguir pasar la tapa de este videojuego que era tan difícil para mí tan complicada y he conseguido pasarla o ya no me enfado tanto cuando viene mi hermana pequeña y me chincha y me quita los juguetes cosas súper concretas una de las cosas que a veces metemos un poquito la pata a los padres es que pensamos que los niños van a tener una buena autoestima si le decimos eres genial eres fantástico eres maravilloso y siempre es igual y no es concreto esto en un primer momento hace el niño la niña se crece pero luego está muy vacío de contenido sobre todo mucho cuidado cuando ya van llegando edades cercanas a la adolescencia porque aquí se quedan combinando conciéndose y esto para qué me sirve cosas concretas que bien has hecho esto que bien ha jugado a este juego que bien ha resuelto este problema oye que bien porque llevábamos hoy muchísima prisa y ha sido capaz de organizarte tú solo por la mañana y al final hemos llegado tú has llegado bien al colegio yo no he llegado tarde al trabajo cosas muy concretas son los que queremos decirlo al final si queremos que los niños y las niñas tengan una buena autoestima tienen que tener muy claro su autoconcepto y el autoconcepto que significa entender muy bien cuáles son mis puntos fuertes pero también reconocer mis puntos débiles no pasa nada si sabemos que hay determinadas cosas que se nos dan peor y es bueno que lo sepamos pero que entendamos que hay otras que nos compensan yo os pongo un ejemplo yo a nivel espacial soy muy mala no a mí me ha salvado el google maps que voy viendo la pelotita y entonces gracias a eso puedo interpretar el plano me es más fácil pues es importante que lo sepa y que tenga que salir con tiempo para saber que oye que el plano no es lo mío pero sin embargo sé que hay otras determinadas cosas que se me dan bien pues esto se lo tenemos que enseñar a los niños desde que son bien pequeños